Yo, tan ansioso, bueno, pero no es fácil explicarlo así. Yo, como primera regla, así que aconsejo, es estar siempre abierto. Porque en cualquier momento, en cualquier lugar, puede nacer un romance. En serio. Tiene nada de acompañarme a Corretaje, así les sigo explicando. Debo, claro, ¿no? En cualquier momento, no sé, en cualquier lugar. Y es como en el fútbol. La única pelota que hay que dar por perdida, es la que no se corta. Acompáñenme. Y aunque nada es más serio que una relación amorosa, siempre hay que ver la puertita por la que se entra. No sé, a mí me gusta mucho entrar por la del humor. ¿Me permitís? ¿Serías tan amable? No, la amable sos vos. Lo que sucede es que no te quiero incomodar. No, no me incomodás para nada, al contrario, me premiás. Ay, pero qué rico que sos. Bueno, tampoco... Bueno, sí, bajo la goma. Bueno, te agradezco mucho. Me llamo Graciela, ¿y vos? Yo no. Bueno, no será para... Pero para ir tanteando el terreno, ¿no? No hay que descartar ningún sitio. Bueno. Bueno. No tenía todo No, le faltaba amor ¿Pero qué pasó? ¿Cómo pudo ser? La única manera de vivir es vivir amando, ¿verdad? Sí, es cierto Me gusta la farra Pero cuidado, la farra no es farra nomás Es un tema muy en serio si se lo quiere hacer bien ¿Y yo qué quiere que les diga? ¿Soy de los que piensan que las cosas se hacen bien? ¿O no se hacen? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser?